Efectivamente, compañeros, televidentes de HCH, Televisión Digital, con el Teniente Rosales de la Base Naval de Honduras, aquí en el BIN, en la Ceiba. Nos va a contar rápidamente sobre este rescate que se realizó a cuatro pescadores frente a las costas de lo que es el sector de Corozal, Teniente. Bueno, muy buenos días. El día de hoy, pues, mediante un llamado telefónico, una alerta vía telefónica, se dio el rescate de cuatro ciudadanos de la comunidad garífuna de Corozal, la cual se encontraba a 18 millas náuticas, al noreste de la Ceiba. La embarcación salió aproximadamente, la de rescate salió a las 6 de la mañana, avistando a las personas a las 7 de la mañana. En el momento del rescate, pues, se percató que la embarcación presentaba fallas mecánicas, lo cual se procedió a remolcarse hacia la comunidad de Corozal. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues, la embarcación quedó a la adhería, como le dije, con efectos mecánicos, y, pues, se le dio el protocilio para poder llevarlo a Puerto Seguro. Esto, pues, andaban ellos con sus implementos de seguridad a raíz de esta situación de que se está dando muy a menudo en esta zona. El problema, a veces, de las embarcaciones es que no toman las medidas de seguridad adecuadas, y nosotros siempre recomendamos a los pesqueros, compañeros que se dedican a la faena de pesca, que lleven la suficiente agua, suficiente combustible, que lleven una persona con conocimiento de mecánica para evitar este tipo de problemas. Bueno, entre ellas iba un periodista, ¿verdad? Sí, un periodista, un compañero de la prensa. Ok, es el compañero Pablo Zapata, de aquí en la ciudad de La Ceiba, que también se torna a lo que es a la pesca, en sus tiempos libres, pero, lastimosamente, le ocurrió este hecho con cuatro pescadores más de Corozal, oriundos ahí. Esto es lo que os puedo informar, compañeros televidentes de HCH Televisión Digital, desde Ciudad Puerto de La Ceiba, les informó Wilmer Montoya.